2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola a todos, soy la profesora Amadaí Castro Miranda, de la materia de comunicación y lenguaje tercer grado. Bienvenidos a una nueva clase más el día de hoy. Vamos a hablar sobre las figuras de dicción o de palabra. Iniciamos. Bien, jóvenes y señoritas, vamos a atender porque les voy a presentar un video que les he preparado el día de hoy sobre el tema. Hoy hablaremos sobre las figuras de dicción. Para iniciar, escucharemos la declamación de una poesía titulada Potosí, del autor Oscar Alfaro. Potosí, Oscar Alfaro. En medio salto al cielo está la ciudad de plata que flota en el firmamento al ritmo de sus campanas. El famoso sumacorco está saliendo del suelo con una estrella en la frente y su casco de minero. Vibran las piedras del campo. España en esta ciudad se ha quedado congelada por toda la eternidad. En las noches invernales pobladas de encapuchados aún luchan por sus calles vicuñas y vascongados. Y don Alonso de Ibañez hace gestas libertarias que se quedan en el aire como recuerdos tallados. La casa de la moneda acuña gotas de sangre y hace girar su madera igual que pumas con hambre. Potosí sobre la América destaca su perfil indio mientras saca la cabeza de la bruma de los siglos. Un río de argento puro atraviesa las entrañas y une dos mundos distantes con un gran puente de plata. Las figuras literarias son recursos del lenguaje con el fin de embellecer la palabra escrita o hablada. De esta forma se otorga mayor expresividad a las palabras. Epíteto. Uso de adjetivos que expresan cualidades propias de personas o cosas. Ejemplo. Polisindetón. Uso reiterado de una misma conjunción. Ejemplo. Voy, 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 de nuevo recordando lo que soy, sabiendo lo que das y lo que doy, en mí no quedo espacio para ti. Asindetón. Enumeración que no usa conjunciones. Anáfora. Repetición de una o más palabras al inicio de cada verso. Ejemplo. Quiero decirte que te amo. Quiero decirte que eres mío. Que no te cambio por ninguno. Que por tenerte ves varío. Aliteración. Esta figura realiza la repetición de dos o más sonidos iguales o parecidos en varias palabras consecutivas de un mismo verso, estrofa o frase. Ejemplo. No quieres que te quiera si te quiero y tú. No quieres que te quiera como yo quiero quererte. No quieres que te quiera si te quiero y tú. No quieres que te quiera como yo quiero que... Elipsis. Esta figura literaria hace la supresión de alguna palabra. Ejemplo. Llegó el momento de reflexionar sobre todo lo aprendido. Ahora cuando escuches una canción que no se convierta en tu favorita por el ritmo o melodía. Si no, por el contenido de la letra. Desde el lugar en el que te encuentras, te invito a reforzar lo que vimos hoy. Te propongo a elegir la canción de tu preferencia. Luego copia en el cuaderno e identifica todas las figuras de dicción o de palabra que encuentres. Bueno, esas son algunas de las figuras literarias que el día de hoy quería enseñarles. Pero les aclaro que hay muchas más. Los felicito por querer aprender cada día más. Nos vemos en una próxima lección. 2022. Año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres.